¡Suscríbete! 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 El tiempo se mojó sobre mi vida, fuiste tú, fuiste tú. El día y el silencio de la noche, la mirada triste sin reproches, fuiste tú, fuiste tú. De adentro te quedaste de mi piel, que aunque tú ya no estás, en mis sueños estarás. Fuiste tú, la lluvia que envuelve a mi ventana, la suave risa de la montaña, y el sol que sabe cada amanecer. Fuiste tú, la estrella que en mis noches te alumbra, la flor que sabe cada amanecer. Fuiste tú, fuiste tú. ¡Muchas gracias!